Llegó el momento del chivo. Chivo, 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 chivo. El que nos salta es un... Oye, Franco, ¿alguna vez habías recibido tantas arengas? Me encanta vender fans. Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo está, mi querido Renato? Bien, bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Este chivo es tuyo, de verdad? Sí, claro. ¿Y dónde lo tiene? ¿En una chácara? Me contaba Rocío, ¿no? Sí, en una casa de campo. No te puedo creer. Ahora, ¿cuántos chivos tienes en tu casa, en la casa de campo? Un chivito nomás. Uno nomás, sí. ¿Otros animales que tengas por ahí? Sí, conejos, hay varios animales. ¿Y no tiene chancho? Sí, también. El chancho, lo tiene que tener chancho, o sea, va a todos. Aunque el bulldog ya sea tuyo, prácticamente todos, ¿ah? Pero es un poco chancho. Vamos a ver si, Franco, si el chivo, si el chivo te hace caso. No sé si va a salir de ahí, por lo menos, ¿no? Esperemos, esperemos. Vamos a ver, por un Leti B, vaya de su posición, mi querido Renato. ¿Qué pasará con el chivo en Atodonada? ¿Qué pasará con Paco? A ver. Hay que cantarle, Shushu. Listo, va. Sal de ahí, chivito, chivito. Sal de ahí, ahí te salió. Ahí está Paco. Paco. Ahí está Paco. Ve tú. Chivo. Ah, es con trucos, la cosa. Chivo, 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 chivo. Vamos, chivo. Vamos, chivo, tú puedes. Oye, y si lo ponemos a Franco acá, que corra, o Álvaro, lo perseguirá. Chivo, chivo. Chivo, chivo. Chivo, chivo. Vamos, chivo, vamos, chivo. Bien. El chivo. El chivo le tiene fuerza. Dos horas el chivo. Ha venido a chivar el estudio, nada más. Vamos, vamos, vamos con el chivo. Alvarito. A ver, métete acá, Alvarito. El chivo tiene su ritmo. A ver, ponte adelante. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, como perrito. ¡Ay! Se puso el chivo. Bebita. Lo quiere guiar, al chivo. ¿Qué es, Alvarito? Le quiere hacer lo mismo que el dueño. Chivo, 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 chivo. Vamos, chivo. No hace caso, chivo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí te hizo caso. Ya, corre, 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 corre. Corre. Corre, corre, corre. Adoro, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 chivo. Corre, chivo, corre. Corre, corre, maripozón, corre. Ahí está, ahí está. Oye, pero el chivo no avanza. Vamos, chivo. Vamos, chivo. Chivo, oye, chivo, por favor. Vamos. Vamos, sacando la cara por todos los chivos del Perú. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, chivo. Vamos, chivo. Toda la población chivense está detrás tú. Está de pie. Chivo, 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 chivo. Chivo, 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 chivo. Vamos, chivo. Vamos, chivo. Con la oreja, chivo. Con la pitita, chivo. Oye, chivo, no pasa. No. Ahí viene. Ahí está, ahí está. Ahí está, chivo. Vamos, chivo. Vamos, chivazo. Vamos, chivín. Vamos, chivín, chivón. Ven aquí, chivito, chivito. Ven aquí, chivichibón. Ven aquí, chivito, chivito. Ven aquí, chivito, al varón. Ven aquí, chivito, chivito. Ven aquí, chivito, chivón. Vamos, chivo. Ven aquí, chivito, chivito. ¡No! Este chivo... Oye, pero... El chivo maricueca no hizo nada. Nada. Oye, nuestro chivito, Álvaro, se iba a tumbar más, ¿ah? ¡Sí! Nuestro chivito. Oye, eso quiere decir... Oye, eso quiere decir... Oye, yo, yo...